Además que también ya hay unos duelos directos con nuestro club en los cuales hay mucho conocimiento, será seguramente una llave difícil, pareja y que esperemos que podamos sacar una ventaja en ese primer juego acá en Dita Aires y después poderla cerrar en Barranquilla de buena forma. Profe, ¿cómo les viene a ustedes esa intermitencia de jugar, no jugar, la para, los días quietos, sin partidos? Si tienen en la vista ahí a Junior, Pasto, Lanús, entonces ¿cómo trabajan? Bueno, la intermitencia ya va a terminar, ya esta es nuestra última semana larga, como lo he dicho, pudimos tener dos microciclos de trabajo que a nosotros recién llegados al club nos viene muy bien para poder seguir ajustando detalles de nuestra idea de juego, aprovechar estos cinco días que tenemos previo a Pasto porque ya no vamos a volver a tener semanas largas hasta dentro de mucho tiempo. Por encima son 10, 12, 13 partidos que serán cada tres días, hay un par que son cada cuatro días, así que es aprovechar este momento, ponernos bien en la parte física, en la parte futbolística, tratar de tener al grupo con buena salud porque después todos en esa seguidilla de partidos serán muy importantes. Profe, se vienen 10 partidos en 31 días, en esto que se viene, ¿cómo va a manejar la nómina ahí, profe? ¿Alguna prioridad, a mí menos que la Copa Suramericana, pero cómo se va a enfrentar eso para manejar las cargas físicas y la rotación en la nómina también? Bueno, la prioridad en un club como Independiente Medellín son obviamente todos los frentes, sabemos lo ilusionado que está en nuestra hinchada, nuestra institución con lo que es la Copa Suramericana, es un torno internacional en el cual hay que poner todo lo mejor. Esta plantilla consideramos que ha sido confeccionada para tener dos jugadores por puesto, tenemos 21 jugadores de campo profesionales, más los jóvenes que ustedes ya conocen que han tenido la oportunidad de debutar, especialmente con el propio Alfredo. Así que creo que en número estamos muy bien, como ya lo he dicho, ojalá que podamos tenerlo a todos con buena salud para que en el momento en que nos corresponda la seguidilla, poder contar con las piernas frescas y ojalá con la motivación de ir sumando puntos en cada uno de los partidos para llegar bien a cada uno de ellos. Profe, el nivel del Gerson lo puso a pensar, hablo de pensar en pronto cambio de estructura, 3-4-3, en ponerlo arriba con Brian León, ese nivel tan grande que tiene, como aprovechar sus condiciones también. Gerson siempre ha sido un jugador muy considerado en nuestra idea, lo que pasa es que para la Copa Suramericana teníamos que tomar una decisión, eran 5 cupos para 8 jugadores, ahorita tenemos 3 cupos más para esta fase y seguramente él ya va a poder estar y la decisión se tomó por eso, no fue porque no estuviera considerado, de hecho en Bogotá en el momento en que el equipo, o sentimos nosotros como cuerpo técnico que el equipo lo necesitaba, lo enviamos inmediatamente al campo para el segundo tiempo y es alguien que es un jugador joven, con mucha proyección, con mucho talento, creo que en la plantilla tenemos varios en esa misma condición de jugadores talentosos y seguramente si nos sigue aportando eso va a ser un jugador muy importante para lo que viene. ¿Cómo analiza la salida John Vázquez? Bueno, es algo que para nosotros los entrenadores es difícil, hay muchas cosas que se conjugan, la posibilidad obviamente latente en nuestro país, es un país exportador en cuanto al tema de jugadores, la ilusión del jugador de volver al fútbol del exterior, él ya había estado en Brasil y junto con el club han tomado esa decisión, nosotros debemos adaptarnos y en ese orden de ideas normalmente lo que pasa es que la oportunidad de salir de alguno es la oportunidad para otro entrar en la nómina o de convocados o de titulares en el momento que les toque y le deseamos a John todo lo mejor porque es un gran ser humano, una gran persona y un excelente jugador. Profe, una feliz mañana, Lara Sebastián López de Buenos Días Deporte. ¿Cómo ha visto el posicionamiento del equipo en estos tres partidos? Cuando no tiene el balón, el adelantamiento de líneas, el tema de las transiciones y también lo que es el tema de la reducción de espacios. Bueno, es algo en lo cual debemos ir mejorando desde nuestro punto de vista y desde nuestra idea de juego. Es normal que cuando hay un cambio de entrenador haya puntos de vista diferentes en cuanto a la estructura, en cuanto al lugar del campo donde se empiezan a ejercer las presiones, en jugar más al juego de posesión, al juego combinativo o jugar más a la transición. Creo que nosotros en estos tres partidos hemos tratado de ser adaptativos, de identificar en qué lugares podemos hacerle daño al rival. Creo que lo hicimos muy bien contra Palestino y en el segundo tiempo con Fortaleza, cuando identificamos cómo presionar mejor, cómo aprovechar los espacios que ellos dejaban, poder tener la pelota por momentos consecuencias de pase un poco más largas. Cuando logramos imponernos un poquito en el juego, el equipo logra hacerlo mejor. Somos conscientes de que hay puntos donde el equipo debe mejorar y eso solamente se consigue con trabajo y repitiendo partidos juntos. ¿Hay algún pedido de Alejandro Restrepo esta semana, juré sin contrato, para llegar al Medellín? Hablo de, no sé, arquero, reemplazar a Vázquez o está satisfecho y conforme con la nómina que tiene. Bueno, mercado en clubes como Independiente Medellín, en los clubes grandes nunca se cierra porque siempre podrá aparecer una oportunidad, pero nosotros la verdad es que desde que llegamos estamos muy tranquilos. Mientras el equipo esté gozando de buena salud, creo que no vamos a tener un pedido de última obra. Como ya lo he dicho, esperamos poder inscribir a los tres jugadores que tenemos en carpeta para Sudamericana, que ya los tenemos disponibles en la liga. Ya se habilitó, por ejemplo, Gerson Mosquera también y podrá estar, ojalá, en ambos torneos, o en los tres, perdón. Así que por ahora no hay ningún movimiento. Esperemos que José, que viene con ese tema de rodilla, evolucionando cada vez mejor, lo podamos tener rápido, ya que es una lesión de acuerdo a la evolución. Y por ahora seguimos en esa dinámica. Gerson Mosquera, Gerson González, el tercero, ¿quién va a ser? ¿Kenner o quién va a ser? Sí, por ahora el que tenemos es Kenner, que no estaba inscrito en esa lista. ¿Pero que usted le va a dar prioridad a alguno de los torneos? Porque tiene ahí sobre la carpeta suramericana, Copa, Liga. Bueno, hablar de prioridad en un equipo como Independiente Medellín, creo que es difícil. Lo vuelvo a repetir, conocemos la ilusión y la energía que hay en torno a competir a nivel suramericano. Estamos a dos partidos, cerrando el segundo en casa, de poder estar en una semifinal de un torneo continental. Entonces, ese es un lindo aliciente para un club como Independiente Medellín. Pero también somos muy conscientes de que entrar a los ocho nos da la posibilidad de poder estar otra vez en un torneo internacional el próximo año, de poder competir por el título en la Liga, algo que el club quiere hace mucho tiempo. Y que la Copa también te da esa opción y ya estamos en los octavos de final. Así que son, no sé, seis, siete partidos para poder estar en otra final. Así que la idea es poder ir ilusionándonos con todo y en el camino poder ir viendo cómo nos está yendo y apostar al máximo en todos los frentes. Profesor, desde la consistencia, el fútbol colombiano es muy reactivo y por eso los partidos son de oleadas. Ese camino a la consistencia que busca usted, de tener un poquito más de control, si cabe la palabra, de los juegos. Y que no sea un partido bueno, uno regular o un ratico bueno, después verse superado. ¿Cómo va esa tarea? Sí, esa es la búsqueda. Como ya lo hemos dicho, a través del entrenamiento, a través de repetir sesiones de entrenamiento, a partir de jugar juntos partidos, partidos de nivel, de que este es un grupo que tuvo cinco, seis, siete incorporaciones. No tengo muy claro el dato, pero siete incorporaciones. Así que entre jugadores también se deben ir conociendo. Tenemos dos, tres partidos retrasados con relación a los rivales. O sea, esos son tres partidos menos que han jugado juntos también entre nosotros. Y ahora se va a venir una seguidilla, donde en ese tiempo no vamos a poder entrenar. Así que es en medio de todo ese caos, digamoslo así, futbolístico, donde tenemos que ir encontrando solidez, solvencia, cuál es la estructura donde cada uno de nuestros jugadores puede hacerlo mejor y entregarle esas características que tiene al equipo. ¿Cómo está José Luis Chunga, profe, que muchos ya también lo queremos de pronto ver de titular? ¿Cómo va a ser la competencia también de los arqueros, que tiene tres muy buenos? Sí, José, ustedes vieron, el departamento médico ha sacado un comunicado. Él ha tenido, se ha resentido de una lesión de la cual tuvo un tiempo recuperándose. En este momento está con el departamento médico, cada vez evolucionando mejor. Pero es un retorno que es dependiendo de su evolución. Así que no podemos adelantarnos a decir cuándo puede estar, pero es un jugador súper profesional que le hace muy bien tanto adentro como afuera de la cancha al equipo y que esperemos que se recupere pronto para que nos ayude en toda esta seguidilla de partidos que tenemos. ¿Qué le gustó ayer del Pasto en esa victoria frente al Deportivo Cali y qué información darle a los jugadores teniendo en cuenta lo que vio ayer? No, un equipo muy sólido que creo que tiene muy claro cómo defenderse, cómo cerrar los espacios del rival, que por la característica de sus jugadores, ayer iniciando Daniel Moreno, después entrando Torres, Gustavo, Ray Banega, son jugadores muy rápidos en el frente de ataque, Londoño, Kevin, es un jugador que en conducciones y en las transiciones también se hace importante, que tiene capacidad y talento y que tiene un bloque defensivo sólido, con jugadores con buena talla, potentes, fuertes, es un equipo que defensivamente lo hace bien, pero que a eso le está sumando muy buenas transiciones de defensa-ataque y que cuando tuvo que tener control del juego ayer por momentos también lo hizo, creo que es un equipo que va en ascenso, que le está tomando la mano al entrenador y que como ya lo he dicho, nosotros debemos hacer no solamente un esfuerzo físico importante, sino tener una idea clara de cómo enfrentarlos para poder ganar el partido, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias.